Porque nosotros tenemos un segmento ecuatorianos en el exterior en donde vamos a ir revisando estas participaciones destacadas de nuestros compatriotas y sobre todo llama mucho la atención que previo también a una nómina de convocados que seguimos esperando, mantengan el nivel y la regularidad en sus respectivos equipos. Arrancamos inmediatamente con Ayrton Preciado porque tuvo la oportunidad de no solamente jugar otros minutos en el Santos, sumar más minutos en esta etapa de regularidad que viene encontrándose ya hace algún tiempo, sino que también con el gol nuevamente se encontró Ayrton Preciado. Abrió el marcador el jugador ecuatoriano a los 21 minutos del partido, apareció solo para rematar dentro del área tras un centro de pelota parada. Hay que destacar también que este partido contó con triple presencia ecuatoriana por Santos, Ayrton Preciado y Feliz Torres y por Toluca, Jordan Sierra. Así que hay que esperar justamente la nómina de convocados para, creo que, reafirmar a Joaquín sabiendo que Ayrton Preciado se ha convertido en uno de los hombres también de confianza de Gustavo Alfaro. Así es, que ha tenido buenos partidos y que seguramente va a jugar contra Brasil de local. No estuvo, no fue considerado Michael Estrada por este tema del COVID, que es un jugador del Toluca. Y bueno, vamos a ver lo que sucede con los diferentes jugadores en este espacio ecuatoriano desde el exterior. Es el turno de hablar de Mario Pineda, que yo creo que Pineda hablando de selección se cerró las puertas con una publicación en Instagram. Pero de todas formas, el ecuatoriano se encuentra jugando en el Fluminense como lateral izquierdo. Y bueno, tuvo una asistencia Mario Pineda en el amistoso. En las últimas horas, Fluminense disputó un encuentro amistoso contra Porto Real y ganaron por el marcador de 3 a 1. El ecuatoriano Mario Pineda tuvo acción en este compromiso y fue protagonista, pues colaboró con una asistencia. Fue en el segundo gol donde levantó un centro desde el córner. Freta aprovechó y mandó el balón al fondo de las mallas. A finales de este mes será el primer duelo oficial del club en esta temporada versus Bangú. Sí, Bangú, el mismo que le ganó a Barcelona Sporting Club de visitante en su momento. ¿Será que el pitbull será titular? Bueno, lo sabremos con el pasar de los días. Así es, y continuamos ahora revisando más de los ecuatorianos en el exterior. Jackson Poroso, ¿qué pasó con él? Fue escogido como el más destacado tras brillar con el Boa Vista, tras una destacada actuación en su regreso al campo de juego. Superó el COVID-19 el defensor ecuatoriano, recordemos hace poco, y estuvo presente en el empate 1-1 contra Gil Vicente y se queda ya en la décima posición de la Primera Liga de Portugal. Tras recibir el reconocimiento, expresó estas palabras, el equipo continúa creciendo y trabajando para conseguir grandes resultados. Nunca nos damos por vencidos y al final le mando saludos al señor. Perfecto, perfecto. De Portugal seguimos en Europa, nos vamos hasta Alemania porque Piero Incapié se consolida. Victoria Leverkusen con Piero como central. El Valle Leverkusen consiguió un triunfo clave en sus aspiraciones de estar en la próxima UEFA Champions League al conquistar la casa del Borussia Mönchengladbach. Con Piero Incapié como titular en la saga central del conjunto de las aspirinas, ellos se llevaron los tres puntos al imponerse por dos goles a uno. Los tantos fueron de Andrich al 50 y del goleador Patrick Schick al 73, mientras que los locales descontaron por medio de Nico Elvedi al minuto 80. Con este triunfo, el Leverkusen se coloca tercero en la tabla de la Bundesliga con 32 puntos. Perfecto, y también tenemos más información en este espacio de ecuatorianos del exterior. Pipe Fernández y Pedro Vite ya entrenan con el White Caps. Ayer lunes se cumplió el primer entrenamiento de los ecuatorianos Pipe Fernández y Pedro Vite junto a los White Caps de la MLS. En menos de una semana de haber sido elegido en el draft de la MLS, Fernández ya se incorporó a los trabajos del equipo, mientras que Vite ya formaba parte del club desde julio del año pasado. Vemos las imágenes de los entrenamientos y les anunciamos de una vez que Pipe Fernández nos va a dar una entrevista aquí en Empatados para conocerle un poco más, saber de él, su experiencia de venir desde la universidad directo a un equipo profesional en el draft que se dio la semana pasada. Conocerlo más a este jugador que seguramente y sin duda alguna llamó la atención marcando goles en los torneos que disputaba tanto a nivel de universidad en las finales siendo protagonista y marcando golazos para su equipo. Muy bien, con esto le ponemos punto final a este espacio de ecuatorianos en el exterior.